¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, sea la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.456 del 15 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Rifa Antioqueña llegó entregando 45 millones de premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómpralo por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 6, 8, 7, 9. Repito, el número ganador es el 68, 79. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!